Mujer Ese es el verdadero amor Como quisiera volar Hacia el mundo del amor Cuando haya violencia sexual Tampoco un criminal Del amor Solo se puede amar Solo se puede amar Solo se puede amar Amar y amar Hermano latinoamericano Hermano asiático o europeo Africano o norteamericano Solo te quiero decir Que a una mujer No la debes maltratar Si te ha dejado de amar No la debes maltratar Solo dale libertad Para que pueda volar Y nuevamente amar Y nuevamente amar Y amar Como quisiera volar Hacia el mundo del amor Cuando haya violencia sexual Tampoco un criminal Del amor Solo se puede amar Solo se puede amar Solo se puede amar Y amar Mujeres latinoamericanas Mujeres asiáticas o europeas Africanas o norteamericanas Solo les quiero decir No se dejen maltratar Si lo intentan hacer Solo deben denunciar El maltrato se acabara Cuando tu le digas basta El malo solo es valiente Hasta que el bueno lo aguante Como quisiera volar Como quisiera volar Hacia el mundo del amor Donde no haya violencia sexual Tampoco un criminal Del amor Solo se puede amar Solo se puede amar Solo se puede amar Amar y amar No se dejen 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 Gracias.